Gracias. 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 Oh, my ears! Me too, I can't find my ears. y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.